Ante todo, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis todos aquí para esta celebración tan entrañable como es el Día de Adiar. Bueno, ya seguro que habéis recibido por diferentes vías que el Día de Adiar es un día, el 17 de febrero es un día de celebración, primero porque era el aniversario del paso, del abandono de este plano físico del coronel Olcott, que fue el primer presidente de la sociedad teosófica, que falleció un 17 de febrero y también porque hay varios personajes que están relacionados con el 17 de febrero y su fallecimiento. Ha corrido por la red la información, Jordano Bruno también fue quemado en La Pira un 17 de febrero, Led Bitter nació un 17 de febrero, Krishnamurti falleció un 17 de febrero, así que el 17 de febrero es una fecha conmemorativa de diferentes personajes, pero también en un momento determinado, en los años 20, alguien decidió que además de conmemorar el fallecimiento de Olcott se podía también conmemorar el Día de Adiar, puesto que Adiar, siempre lo he dicho, Adiar es nuestra casa común y como casa común, tanto si la hemos visto físicamente como si no, es nuestro hogar, aparte de que en la terraza de arriba, Reza, hay un cartel en el que pone, este es el hogar de los maestros, es el hogar de los maestros, pero también es nuestro hogar, nuestro hogar no solo físico, sino sobre todo espiritual. Entonces, bueno, este año aprovechando que tenemos las facilidades de Zoom y que estamos ya todos como muy entrenados en hacer cosas juntos, y digamos, a iniciativa de Carlos Pérez de Ramasperia, un día dijo, ¿por qué no hacemos estas celebraciones todos juntos? Y me pareció una idea genial. Y entonces, ya lo hicimos extensivo a los hermanos de Ultramar, al otro lado del charco, con lo cual, esta es una ocasión realmente para saludar a todos aquellos hermanos que están ahora conectados por la mañana o a mediodía, nosotros por la tarde, pero en esta celebración, que es una ocasión más para estrechar lazos de fraternidad, evidentemente, y de esta unión espiritual que tenemos entre todos, porque todos estamos realmente buscando ese objetivo común, que es el de la vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección humanos. No quiero gastar mucho tiempo, porque son muchos los que van a hablar, así que en lugar de echar el discurso y explicar cómo se adquirió a DIAR, que es una historia muy bonita, la dejaremos o para el final o para otro día, porque realmente quiero dar paso a todos los que están hoy aquí con nosotros. Especialmente quiero agradecer a aquellas personas que están todavía en el mundo laboral, como por ejemplo Esteban Langlois, que está ejerciendo su profesión en el hospital, y le ha robado un tiempito al horario y se ha conectado. Luego le daremos la palabra, está por aquí, ahora yo en esta pantalla no lo veo, pero le veré seguro después. Así que saludos Esteban Langlois, un gran abrazo y realmente muchísimas gracias por tomar el tiempo para poder estar con nosotros. Isis Resende, voy a darle la palabra ahora mismo, es la presidenta de la Federación Interamericana, todos la conocéis, Isis ha estado en España, ha dado conferencias en diferentes ramas, y es la promotora de esta actividad semanal que se lleva haciendo todos los sábados y que me parece una gesta heroica absoluta, pero bueno, ella tiene fuerza y agallas para esto y para más. Entonces, Isis, que pertenece a una de estas familias de estirpe teosófica de mucho calado, también ha estado en Adiar y ella seguro que nos va a contar cosas interesantes sobre esto. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra, Isis, espera, antes de que hables, bueno, vale, ya lo diré después. Te doy la palabra, Isis. Bueno, bueno, muchas gracias, Ángels, es un gusto muy grande saber que América hace parte de España, que España hace parte de América, estamos juntos en este trabajo y yo agradezco mucho a los españoles especialmente, y bueno, a Luis de Holanda, bueno, uno que otro europeo también que viene a dar soporte a este trabajo de la teosofía, ¿no? Porque no es un trabajo de la Federación Interamericana, es el trabajo de la teosofía para el mundo, ¿verdad? Y el mundo de habla hispana está muy unido y estamos muy contentos de haber esta oportunidad. De hecho, nuestras chalas están solo hace siete meses. Ya tenemos mil inscritos en el canal de teosofía interamericana, ya con ciento tantas chalas, creo que casi cuarenta mil visualizaciones en siete meses. Entonces, así estamos poniendo teosofía en el mundo de habla hispana, ¿verdad? Y les agradezco mucho, es tarea de la Federación Interamericana hacer esto y también de los españoles, ¿verdad? Que son los dueños de la lengua, ¿verdad? Entonces, ahí estamos juntos en esta tarea. Y me da mucho gusto de participar de eso. Yo estuve hoy de mañana, bueno, de noche para ellos, de mañana para mí, en la celebración de ADIAR, donde habló Tim Boyd y también Michael Gómez, que es una persona que ha vivido en ADIAR también y que ha hecho muchos trabajos sobre ADIAR. Y, bueno, estamos en este momento de celebración. Yo estuve en ADIAR 13 veces, estuve en ADIAR 13 veces. La primera vez que fui, me quedé allá cinco meses. Y, bueno, era una niña, tenía 18 años. Y es impresionante como cuando uno, bueno, cuando yo llegué allá con 18 años, era una cosa. Después yo fui con 30, era otra. Y después con 40, era otra. Con 50, era otra. Entonces, cuando uno se va cambiando, se va profundizando su relación con ADIAR. Y una cosa que me llama mucha atención allá es que del portón para afuera estás en ADIAR. El portón para adentro estás en ADIAR. Y es una cosa que cualquiera puede sentir. Es un magnetismo totalmente diferente. Es una paz, una tranquilidad que de veras India no tiene. India tiene otras cualidades, pero no esta paz. India es muy movidizo. Mucho ruido, mucho tránsito, mucha gente. ADIAR esta tranquilidad. Y a mí me llama, como yo dije, yo estuve allá muchas veces. La primera vez que yo fui, aunque yo era poco más que una niña, me quedé en gran contacto con John Coates. Porque John Coates era muy amigo de mi mamá. Entonces, yo me quedé cinco meses en su casa. Y ahí estuve con los jóvenes de esta época. Y bueno, se establecieron lazos y una ligación con ADIAR muy profunda. Bueno, después uno empieza a estudiar más. Uno empieza a comprender más. Y una cosa que me llama la atención es que los fundadores, de hecho, llegaron en India dos años antes. Estuvieron en Mumbai, que era Bombay en aquel entonces. Hicieron una ligación con la área Samaj Society. Y bueno, hubo ahí un montón de problemas. Entonces, aquello que parecía una unión ideal no fue. Otra cosa que me llama la atención es que en Estados Unidos hubo un boom inicial y después, por la pelea con el espiritismo especialmente, se bajó el interés. Y es curioso que Olko, cuando estaba haciendo sus maletas para llevar para India, quería llevar una lámpara. Diciendo que le daba lástima dejar la lámpara, porque el último año, los últimos años, era el Blavatsky y la lámpara. Entonces, ahí se ve claramente que hubo una disminución del interés en Estados Unidos. Aquello que fue un boom inicial, después perdió el interés. Pero cuando los fundadores llegaron a India, fue totalmente diferente. Cada lugar que ellos pasaban, se fundaba una nueva rama. Cada lugar, cada lugar. Pero aún así, había siete años de probación. Siete años donde la sociedad teosófica se iba a mostrar si se mantenían las piernas o no. En la carta veintinueve y treinta para Sinex, el Mahatma dice que si no fuera bien sucedida en India, ellos se iban a Sri Lanka. Entonces, Estados Unidos fue el plan A, India fue el plan B, y si India fallara, se iban al plan C, que sería Sri Lanka o Ceylon. Entonces, había ahí un momento. ¿Será? ¿Cómo será? Hay algunas cartas dramáticas en que el Mahatma dice que si no pasaron la prueba, se iban a dormir. Así como... Vamos a ver, vamos a ver. Pero sí... Y así que pasó la prueba de los siete años, ellos compraron a diario. Entonces, no había aún una residencia fija en India hasta que la aprobación hubiera terminado. Pero así que se terminó la aprobación, positivamente, y Blavatsky dice, quizás la sociedad teosovka muera en otros lados, pero en India nunca morrerá. Y por esto compraron a diario. Y uno ve que a diario realmente es la casa de los maestros tiene otra egrégora, tiene otra atmósfera, es otra cosa. Y bueno, ya tenemos ciento tantos años en que Adiar es nuestra sede general y los que han tenido la fortuna de ir hasta allá, bueno, como yo, saben qué significa esto. Y yo el domingo pasado, un seminario acá en Brasil, hablé sobre Olcott, estoy con los datos aquí prescritos en la cabeza, y Olcott, bueno, si no tuviéramos Blavatsky, no tendríamos la teosofía, pero si no tuviéramos Olcott, no tendríamos la sociedad teosófica. Él fue el gran organizador de la sociedad teosófica y dio, aunque con muchos errores, como todos nosotros, dio hasta su última gota de sangre para ese trabajo. Para que Adiar pudiera estar establecido como sede mundial de este movimiento. Tuvimos la última convención con dos mil doscientos participantes y sesenta y siete países presentes. Vean ustedes el alcance de la sociedad teosófica en el mundo, todo coordinado por nuestra sede general Adiar. Aunque yo nunca he vivido muy lejos de este ambiente, doy las gracias a la vida, doy las gracias al karma por estar con ustedes trabajando para cambiar la mentalidad del mundo, para poner las ideas teosóficas al alcance del hombre común en la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias Isis por este recordatorio y estas experiencias tan vividas. hemos preparado con Ramón unos vídeos, los vídeos que pedimos a los diferentes presidentes de secciones y también a los presidentes que no pudieran participar directamente que nos enviaran unos vídeos de saludos cortitos de tres minutos, tres, cuatro minutos. Ya veréis, son unos cuantos, son todos muy bonitos y muy entrañables a mi modo de ver. Una vez hayamos visto los vídeos que dura dura bastante porque hay bastantes intervenciones, pasaremos a las intervenciones de los que estáis aquí para que podáis, de los presidentes de rama que estáis aquí para que podáis intervenir también en hacer una intervención de tres, cuatro, cinco minutos como máximo porque si no nos van a dar las uvas. Esto para empezar. Así que Ramón, cuando quieras. Saludos. Soy Ángel de la rama del Oto Blanco de la Sociedad Teosófica Española en Vigo. Aunque en el sitio donde estoy sentado me conocen más con el nombre de Caídas porque es el centro de yoga donde realizamos las tareas, las actividades de la rama del Oto Blanco. Realmente, los postulados de la teosología y de yoga no son tampoco muy diferentes. Hoy es el día de celebración del día de Adiar, la sede central de la sociedad teosófica. Aparece una inscripción en esa sede central en la que dice que es el hogar de los maestros. El hogar de los maestros físicamente puede que sea allí pero etéricamente está en el corazón de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y es desde ahí, desde esa conciencia pura que es el centro, la esencia, el corazón de cada uno, desde donde podemos expresar esa voz del silencio a través de las palabras de los maestros haciendo llegar todas estas enseñanzas a todas las personas que se acercan a nosotros. La celebración de los días señalados es muy importante. Nos recuerda qué es lo que tiene que irse dando en el ser humano, qué es lo que tiene que ir aconteciendo en cada uno de nosotros. Y en este caso, para que cada uno de nosotros sea la expresión de la sabiduría, utilizando las palabras, las enseñanzas de los maestros y se convierta en esa voz del silencio que llega a otras almas. Hemos de hacer el esfuerzo necesario para pulir, para limpiar ese canal a través del cual se expresa esa voz del silencio. Ese canal no es más que nuestra personalidad, que cada uno es la que sea. Y ahí es donde también tenemos que hacer un ingente trabajo de limpieza y desescombro, poniendo en orden el funcionamiento de la mente del deseo y de la acción en la misma dirección. Que todo esto sirva para que más almas se acerquen a esta sabiduría, haciendo su trabajo interno de alineación y de realización. Que todos los seres seamos felices. Once. Hola, desde la gama Ananda de Zaragoza, queridos hermanos y hermanas de la actividad teotrópica. Bueno, hoy es un día especial, es el día de a día, una de las tres celebraciones de la actividad teotrópica y qué significa para mí este día y qué siento hacia a día. Bueno, hacia a día lo primero que me viene a la cabeza y al corazón es un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento hacia Maram Blavatsky, hacia el coronel Otus y hacia todos los seres encarnados que de generación tras generación han ido trabajando no solamente en la vida sino en todas las ramas y lo que es el planeta. Es también un recordatorio del trabajo que tenemos que seguir manteniendo todas las ramas y lo que es en pro de la consecución de los tres objetivos de la sociedad. Creo que los recordatorios tienen que servir de eso. Tenemos un compromiso pues un compromiso de realizar no conformarnos solamente con celebrar las efectividades de estos días especiales y recordar que tenemos una deuda pendiente con Maram Blavatsky y con todos los fundadores y todas las personas que se han interesado han hecho un gran trabajo con la humanidad. Un saludo a todos y buen día diario. Queridos amigos y hermanos nosotros los miembros de Ramaceres de Cáceres nos unimos a la ceremonia del día de adiar recordando una vez más cuando la señora Blavatsky vio la propiedad y dijo el maestro desea que la compremos. También recordamos la vinculación de muchos distinguidos teósofos con el 17 de febrero. En el caso de Rada Burnier se dice que fue en ese día cuando comenzó la cooperación entre ella y Kimnamurti. Tantos datos nos llevan a pensar que hay algo especial en esta fecha algo que también forma parte del plan que fue orquestado mucho tiempo atrás para beneficio de la humanidad y que seguirá en movimiento mientras estemos impulsados por el espíritu de devoción al ideal de fraternidad y cooperación tan necesario para ser servidores. Cuanto más en el momento actual tan caótico y preocupante o si es un signo de estos tiempos también es una gran oportunidad de servicios. Recordando una vez más la declaración del Mahatma Kutumi donde se nos dice no podéis realmente ser estudiantes de la sabiduría divina a menos que seáis activos en el servicio de la vida divina. Donde esté la angustia donde esté el sufrimiento donde esté la ignorancia donde esté la disputa donde esté la injusticia donde esté la tiranía donde esté la opresión donde esté la crueldad allí hemos de encontrar a los más serios miembros de nuestra sociedad. Ante sus palabras ¿qué se puede añadir? Nada solo despedirnos con muchos abrazos de los miembros de las ramas Ceres de Cáceres a todos los hermanos y hermanas de cualquier lugar del mundo. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Teosófica Española por haberme dado la oportunidad de participar en este evento tan significativo para los miembros de la Sociedad Teosófica que es el recordatorio del día de adiar del 17 de febrero. Así que aquí estoy trayendo los saludos de la sección argentina y bueno es inevitable hacer alguna referencia breve a esta situación desgraciada de aislamiento que nos ha obligado a suspender nuestras actividades de la manera habitual y nos obligó también a recurrir a nuestra imaginación a nuestra creatividad para mantener el vínculo entre los miembros de la Sociedad Teosófica ya que justamente es eso a mi entender el vínculo lo que nos da razón de ser como sociedad. La sociedad no está hecha para que estudiemos solos o que alcancemos solos la iluminación pero sí para que trabajemos juntos por el bien nuestro pero por sobre todo en esa actitud de servicio para mostrar y llevar la teosofía afuera es decir al mundo para que aquellos que estén en condiciones reconozcan en esta enseñanza algo útil para su propio desarrollo interno y emprendan este camino. Muchas gracias y desde aquí reitero los saludos. Gracias. Buenas tardes soy Ana del grupo Calajansa de Málaga para festejar este día hemos escogido unas palabras de nuestro anterior presidente Rada Buñal y dicen así desde que la sede internacional de la Sociedad Teosófica se estableció en la India no ha sido solo una sede administrativa sino lo que podemos llamar un centro flamígero es decir un centro desde el cual una fuerza espiritual puede fluir al mundo por lo tanto el centro posee una importancia que no radica solo en su belleza y en su herancia natural sino en algo más que la entrega seguramente reúne las condiciones favorables para que la fuerza de las regiones superiores se concentre y fluya estas palabras cerradas nos hacen ver la responsabilidad que cada uno de nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica tenemos de alinearnos con esa energía para poder servir de vehículos y expandirlas allí donde nos encontremos para ello necesitamos comprometernos y realizar un trabajo interior muy profundo y ya para finalizar me gustaría compartir con vosotros un anhelo que siento por conocer a diario por caminar por el que podemos llamar el hogar de nuestros maestros el que escogieron el coronel por pop y blavatsky con la certeza de que era lo que los maestros querían muchas gracias y feliz día de a día buenos días hermanos soy Leonor Maldonado secretaria general de la Atención Mexicana de la Sociedad Teosófica agradezco la invitación de la Sociedad Teosófica Española en este día tan importante en el que celebramos el día de a día en este tiempo difícil para toda la humanidad en que nos vimos en la necesidad de cerrar nuestras puertas físicas de casi todas las logias pero abrimos las ventanas electrónicas de nuestras mentes y corazones a todo el mundo principalmente a nuestras hermanas y hermanos de habla hispana la Sociedad Teosófica como vehículo de la filosofía depende del trabajo de cada uno de nosotras o nosotros para cumplir el cometido es solo la filosofía divina la fusión espiritual y psíquica del hombre la que revela sus verdades fundamentales y es esto lo único que puede promover un espíritu de unidad y armonía a pesar de la gran diversidad de creedos costumbres y estilos de vida por lo tanto la teosofía a través de su portavoz la Sociedad Teosófica exige de sus miembros una gran tolerancia mutua y caridad para los defectos humanos difundiendo la verdad a través de la voz de sus conferencias o por medio de las palabras impresas en libros revistas y publicaciones digitales el servicio teosófico no debe esperar ser reconocidos reverenciados por los demás más bien permanecer ecuánime ante la alabanza o condena de nuestro yo interior por arriba de las instituciones cada sección nacional o agencia presidencial o logia o centro de estudios es en miniatura una yad activa comprometidos con los objetivos de la sociedad teosófica que todos conocemos preservando y fortaleciendo el legado de nuestros grandes precursores para ellos y ellas nuestro gran reconocimiento y eterna gratitud muchas gracias envío un abrazo gracias hola soy Fernando Álvarez de Torricos me comunico desde mi casa en Massachusetts donde resido con mi esposa Ruth desde 1983 es un honor es un honor para mí dirigiros unas palabras sobre nuestra visita de seis meses a Díaz esta tuvo lugar en 1982 respondiendo a una invitación de Rada Burnier para ayudarla con la organización de la convención del centenario de Adiyad grandes personajes acudieron a esta cita entre ellos Indira Gandhi que dio la charla principal y Krishnamurti que plantó un árbol conmemorativo Ruth fue secretaria personal de Rada durante esos meses y yo dirigí el traslado de miles de libros y gigantescas estanterías de la casa de publicaciones a un nuevo edificio cercano a la biblioteca de Adiyad durante la convención me responsabilicé del sistema de sonido montar altavoz de voces, micrófonos y consolas y de la grabación en cassette de todas las charlas y su reproducción para ofrecerlas a la venta fue una experiencia muy profunda y amable al mismo tiempo llegar a la India y adiar una auténtica aventura nuestra adaptación al lugar donde aún no había fotocopiadoras con máquinas de escribir manuales de los años 50 y donde el agua caliente se ofrecía desde un carro de huellas a las 6 de la mañana y había que subirla en un cubo una cuerda un choque inicial que pronto quedó borrado por el esplendor y belleza del lugar los colores los aromas los sonidos los jardines y los templos el museo y la biblioteca con su rico contenido en manuscritos y publicaciones antiquísimas basadas en las tradiciones sagradas de la humanidad la oficina la oficina de Ruth era la que usó la muda 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 durante los meses anteriores a la convención conocimos a personajes interesantísimos y tuvimos un millar de experiencias muy muy profundas en diciembre cuando los primeros delegados empezaron a llegar Rada nos invitó nos pidió Rada nos pidió dejar libre nuestra habitación en Lidlita Chambers residencia de forasteros y mudarnos al edificio central en la oficina de Ruth nos instalamos montando nuestra cama en la pequeña terraza con vistos al día nuestro cuarto de baño esos días fue el que usó Aniversan durante su presidencia nos desplazamos con nuestras maletas al edificio central exactamente el 19 de diciembre subimos por esas escaleras coincidiendo con el mes día y hora en que 100 años atrás HP Blavatsky Olcott y Damodar Mabalancar subieron por esa misma escalera para tomar posesión del edificio que iba a ser la sede internacional de la sociedad teosófica durante muchos años esto es algo que hice a propósito para que nunca se nos olvidara cada noche pasábamos por el tejado terraza donde se aparecieron en ocasiones los maestros a los fundadores al atardecer cambiamos las flores aromáticas en el salón de meditación donde están los cuadros originales de los maestros y donde tenía lugar una pequeña ceremonia al final de cada día en la que sin falta participamos justo antes de la apertura de la convención los delegados fueron invitados a visitar las habitaciones de Anibesa y Rara Burnier nos pidió encargarnos de montar las vitrinas de exposición y nos dio la llave de un baúl donde se guardaban entre otros los objetos precipitados por Blavatsky y el turbante del maestro Moria realizamos esta tarea con el mayor de los cuidados para terminar quiero comentar que el 22 de diciembre por la tarde Ruth y yo fuimos a pasear por la playa donde Rara Burnier nos había prometido nos iba a presentar a Kisnamurti en persona y así fue una experiencia muy emocionante y agradable justo en el mismo lugar donde Kisnamurti y su hermano Nipia solían ir a jugar con otros niños en 1909 y donde fue reconocido como alguien muy especial el 13 de enero de 1983 nos despedimos de Rara en la puerta de su oficina en la terraza donde hay una inscripción que dice adiar casa de los maestros queridas hermanas y hermanos estudiantes de teosofía muy buenas tardes reciban todos ustedes nuestros fraternos saludos desde la ciudad de Santiago respetuosamente les habla el presidente de la sociedad teosófica en Chile Víctor Aguayo Acuña agradecemos la invitación que se nos ha enviado para participar brevemente en este encuentro de celebración teosófica y el gran honor que nos han conferido en esta ocasión conmemorando nuestro aniversario del día de allá es importante destacar en estos complejos momentos de pandemia que estamos viviendo en todo el planeta como la tecnología nos permite comunicarnos casi desde donde estemos con esta nueva forma virtual teniendo la esperanza que pronto volvamos a vivir de forma habitual y hayamos superado y hayamos superado esta enfermedad de la cual deberemos extraer sus enseñanzas seguiremos con la libertad de pensamiento y expresión por nuestra noble causa lo que debe ser un motivo para continuar con el gran propósito en el desarrollo del plan divino dedicamos nuestros mejores pensamientos hacia allá allí donde la luz y la paz continúan emanando con su sabiduría y que podemos atraer fortaleciendo vínculos internos de gratitud hacia la sede central como el corazón espiritual del mundo recordando también a los hermanos que nos han precedido en su constante trabajo para el beneficio de los que continúan buscando esta íntima conexión apoyados por el poder de este radiante centro como lo es el primer objetivo de la sociedad teosófica tiene que ver con la fraternidad la fraternidad es el foco principal de la teosofía porque todos los seres humanos están relacionados de hecho en última instancia todos somos parte de la misma vida que se expresa de diferentes formas dado que estamos interrelacionados todo lo que cada uno de nosotros hace afecta a los demás si la humanidad como un todo no aprende a vivir como una familia no viviremos en absoluto de este modo la sociedad teosófica es un núcleo que fomenta la realidad práctica de la fraternidad para el avance de la evolución humana finalmente reiteramos las gracias por esta oportunidad abrazando la sabiduría que se nos revela y nuestra fiel conducta en el sendero espiritual que hemos comenzado a caminar individual y colectivamente con el mismo anhelo saludos fraterno buenos días hermanos de habla hispana de América de Europa yo soy Julio Comar representante presidencial de la sociedad teosófica en el Perú y me estoy dirigiendo a ustedes aprovechando la amable invitación de la hermana Ángel Storrat para decirles unas breves palabras sobre la fecha la celebración del día primero que nada quería decirles que es muy interesante el hecho de que nosotros celebremos esta fecha dedicada a nuestro centro espiritual al diablo porque nos lleva a preguntarnos cuál es el motivo porque tenemos que conmemorar un centro geográfico cuál es el motivo y a mí me gusta pensar de que los seres humanos tenemos un arquetipo y ese arquetipo es el que tenemos que girar alrededor de un centro nosotros podemos sentirnos como una compulsión psicológica quizás pero todos los seres humanos necesitamos un centro tenemos por ejemplo un centro de trabajo ¿no? un lugar donde trabajamos y eso nos hace sentirnos mejor que no tener un centro de trabajo y estar deambulando por diferentes lugares tenemos un centro para nuestra vida familiar nuestra vida doméstica que es nuestra casa y tenemos un centro hasta para nuestro sentido del yo a mí me parece que el centro para nuestro sentido del yo es la cara ¿no? sentimos las cosas más intensamente cuanto más cerca están de nuestra casa entonces así para nuestra vida espiritual necesitamos un centro físico geográfico algo que nosotros podamos ver y nos haga sentir que pertenecemos a esa comunidad de seres humanos en este caso esa comunidad es la sociedad teosófica y posiblemente esto responda a un arquetipo y el arquetipo sea que el universo se creó alrededor de un punto según nos enseña la doctrina secreta la la concentración del el lobos cósmico en un punto en la la materia raíz originó una una separación de dicha materia y creó un punto de luz que de acuerdo a la intensidad de la meditación del lobos cósmico se fue ensanchando y finalmente creó el universo algo así sucede con con nuestro centro espiritual de de aviar y este responde a a la compulsión al arquetipo humano de tener un centro donde voltear la mirada y decir ese ese es mi centro pero ya se me acabó el tiempo queridos hermanos y hay otros hermanos que van a decir que son otras cosas al respecto quiero despedirme de todos ustedes con un abrazo muy fuerte con todo el cariño de los hermanos y hermanas de la sociedad teosófica en Perú feliz día día a día un saludo especial y lleno de gratitud para todos los hermanos y hermanas de la sociedad teosófica en España y para todos los aquí presentes mi abrazo fraterno desde Adyar donde tengo la suerte de vivir desde hace aproximadamente un año y medio y que es el hogar de todos los miembros de la sociedad teosófica alrededor del mundo y por supuesto de los maestros que son sus fundadores internos agradezco a la hermana Angel la invitación para poder reunirme con ustedes desde tan lejos y aprovechar una de las oportunidades que nos ha brindado esta pandemia vivir en Adyar ha sido una experiencia de múltiples dimensiones Adyar es un punto de encuentro y por qué no decirlo de reencuentro de otras vidas y para quienes tenemos el privilegio de vivir y trabajar acá implica encontrar una nueva familia que está compuesta de personas que provienen de todos los rincones del mundo y de la India pero en mi caso personal ha significado construir un nuevo núcleo familiar al lado de mi hija Yuna mi esposo Shikar donde nos casamos en el Barat Sama Temple aquí en el campus que para quienes han tenido la oportunidad de visitarlo es un lugar especial por su atmósfera de alta vibración y es que además de edificios y templos con una atmósfera sumamente inspiradora hallar alberga seres de todos los reinos acá se siente la esperanza de acercarnos cada día más a formar un núcleo de la fraternidad universal en varios niveles de la existencia seres de todos los reinos intentamos vivir en armonía diariamente y construir una fuente de buenas vibraciones para el mundo y es que esa presencia de la naturaleza hace de este lugar un lugar lleno de debas de influencias purificadoras que si escuchamos con la intuición nos transmitirán el mensaje que necesita nuestra alma y no no voy a decir que necesitar todo es color de rosa porque sabemos que cuando llegamos a un lugar como este que es un centro de una energía impresionante pues poco a poco debemos transformarnos y nos vamos poniendo en sintonía y obviamente esto no sucede de la noche a la mañana se trata de un peregrinar en el que cada paso hay una aventura un desafío un tesoro oculto sabemos que los caminos a veces tienen rocas a veces tienen espinas pero también sabemos que están rodeados de flores de verde follaje y de un cielo azul poco a poco vamos siendo capaces lo hablo desde mi experiencia personal de percibir y entender la aventura en toda su dimensión entonces amor convicción fuerza interna paciencia y coraje han sido ingredientes fundamentales de mi aventura de esta aventura que estoy viviendo acá y que hoy quiero compartir la cual hoy quiero compartir un poco con ustedes y por eso es que a tiar es uno y mil al mismo tiempo porque para cada quien tiene un mensaje tiene una vivencia tiene una oportunidad de crecimiento y de servicio para cada quien tiene un tesoro como les decía la ley internacional de la sociedad filosófica es uno de los dos grandes pulmones de la gran metrópolis que hoy en día es Chennai es una ciudad de aproximadamente unos 10 millones de habitantes y los que vivimos acá tenemos esa sensación de poder estar en dos mundos al mismo tiempo un mundo que es el de afuera donde el ruido los olores de una ciudad viva donde la rápida ocurrencia de los eventos nos recuerda la vida cotidiana de las grandes ciudades del siglo XXI y otro mundo que es el de aquí el de adentro una vez que uno entra el portón de adyar que es donde tenemos esta atmósfera natural que nos da descanso nos da inspiración y es como estar en el mundo sin ser del mundo y realmente yo debo decir que en tiempos de pandemia cuando estuvimos aquí en lockdown todo estaba cerrado por un privilegio una suerte poder estar aquí poder recorrer poder observar leer vivir las múltiples dimensiones de adyar vivir en adyar también ha representado para mí hacer parte de un proyecto maravilloso en un campo que me es muy querido que es la educación y esto gracias a la creación de ATA como lo llamamos adyar teosófica la academia teosófica de adyar de la cual seguramente algunos de ustedes han oído hablar y que fue la que me brindó la oportunidad de encontrarme con adyar hace muchos años cuando me hice miembro de la sociedad teosófica en mi mente surgió ese ese anhelo de algún día poder venir a adyar y bueno gracias a ATA ese anhelo se hizo realidad y es que trabajar en un centro de educación transformadora como es ATA me ha transformado a mí también como ser humano y me ha permitido ver en la práctica una educación que yo llamaría una educación teosófica porque es una educación sin miedo no hay competencia hay una sensibilidad empatía hacia los niños una apertura se les da un sentido de libertad que pocas veces vemos en la educación convencional y eso realmente a mí personalmente me ha inspirado muchísimo a desaprender tantos condicionamientos que nos impiden muchas veces tener esa mente realmente abierta disfrutar realmente del momento presente de lo que nos va trayendo la vida las vibraciones de cada lugar de cada persona que vive y trabaja por la causa teosófica así como de los visitantes y todos los grandes seres que han habitado y que han pasado por este campus forman la atmósfera mental y emocional de adyar y lo hacen un centro vibrante lo hacen precisamente ese corazón de la sociedad teosófica y que como corazón bombea alimenta las atmósferas invisibles de todos los centros teosóficos del mundo pero que al mismo tiempo se alimenta de cada punto del mundo donde hay un estudiante de teosofía serio sincero y comprometido de modo que estemos donde estemos si realmente vivimos la teosofía podemos hacer que este centro de adyar se fortalezca y con él el sentido de unidad adyar vive y trabaja para el mundo bueno vamos a continuar esta conmemoración del día de adyar en el que se celebra la vida de verdaderos mensajeros de las enseñanzas teosóficas como Jordano Bruno Lev Peter Krishnamurti y Olkot que son testimonios de integridad de libre pensamiento en el sentido más cristamurtiano del término y que quisieron expandir esa verdad a sus contemporáneos y así se convirtieron en antorchas de luz vamos a continuar esta celebración con algunos pensamientos acerca de Jordano Bruno un ser que siempre me ha fascinado un hombre notable que dedicó más de la mitad de su vida a proclamar un mensaje que sigue resonando hasta nuestros días un defensor de la verdad lo que yo llamaría un verdadero religioso ¿por qué no decir un verdadero teoso? recordemos que la palabra religión viene del latín religare que significa volver a unir con lo sagrado el lema de la sociedad teosófica dice no hay religión más elevada que la verdad la búsqueda de la verdad debe ser entonces la que inspira el verdadero hombre religioso no obstante pocos seres humanos son verdaderamente religiosos y van más allá de lo que la doctrina científica o religiosa predominante en su época les dicta o les enseña pocos seres buscan remover los celos tras los cuales se esconde la sabiduría y Jordano Bruno es uno de estos seres es un espíritu de verdadero amor por la ciencia y la religión y por irónico que parezca fue la misma iglesia católica que era la encargada de proteger la religión y dictar los límites de la ciencia en su época la que a través de su santa inquisición la llamada santa inquisición condenó a la hoguera a nuestro deber incluso fue perseguido por los calvinistas protestantes lo que muestra que a pesar de autodenominarse en su momento reformadores se convirtieron en una iglesia igualmente dogmática y cerrada a las ideas profundas y reveladoras ideas como las de Jordano Bruno Bruno nació en Nola Italia en 1548 y murió quemado en el campo de Fiori en Roma luego de un largo juicio que duró los últimos ocho años de su vida y después de pasar gran parte de esta huyendo de una ciudad de Europa a otra ciudad de Europa de hecho él mismo decía que toda la tierra es patria para un verdadero para un verdadero filoso muere el 17 de febrero de 1600 y antes de morir pronuncia ante sus jueces las siguientes palabras quizás vuestro temor de emitir el juicio es mayor que el mío al recibir él no le teme a la muerte ¿por qué? porque entiende que la vida trasciende en lo momentáneo de la materia él conoce la unidad de la vida sabe que el cuerpo es solamente un vehículo de lo superior y que el verdadero propósito de la existencia humana es la evolución y la meta última la unión con esa fuerza Bruno afirmaba que el universo era infinito es infinito que Dios está en todas las cosas que hay innumerables mundos con otras formas de vida también negaba el núcleo de las doctrinas católicas y habló abiertamente acerca de la internación de hecho de Nisi sin velo en el tomo 1 HPV dice lo siguiente acerca de Jordana Bruno su filosofía heredada de Pitágoras expresa ideas similares a las de los Upanishads y si las ideas de Pitágoras le eran muy próximas no solamente por la afinidad sino porque Nola su tierra natal fue en la época de Pitágoras el centro donde el filósofo impartió sus enseñanzas e incluso se dice que en una vida anterior Bruno formó parte del grupo de discípulos cercanos a Pitágoras entonces por su filosofía fue perseguido y acusado de hereje y de ateo claro que algo similar sucedió aquí en la ira con los Shababitas por esa manera de ver la religión no desde la doctrina sino desde la visión realmente universal Bruno Bruno impartía sus enseñanzas y expresaba sus creencias públicamente y éstas se oponían a las de su época y aunque muchas veces tuvo el favor de reyes y de académicos nunca tuvo descanso pues nunca se dio a las solicitudes de retractarse de sus ideas de callar su voz y su mente inquieta poseedor de una mente profundamente abierta un intelecto despierto una inteligencia brillante una elocuencia y una natural disposición para el debate siempre cuestionó y examinó a profundidad todas las enseñanzas de su época dejando en evidencia el atraso científico y filosófico realmente fue un apóstol de la verdad su vida fue un ejemplo viviente de esa enérgica declaración de principios de la escala de oro de HTV él dice el miedo falsedad la maqueta son los verdaderos males de la vida solo una vida noble es útil el deshonor es peor que la muerte mancha la vida mientras que la muerte no hace más que romper la forma y nunca nunca ni siquiera cuando se le pidió asistir a misa a cambio de dar darle una cátedra en la universidad de París que era algo que él anhelaba ni siquiera durante los ocho años que pasó en una cárcel los ocho años que duró su juicio y ni siquiera durante los ocho últimos días de su vida en los que las autoridades religiosas le ofrecieron perdonarle la vida si se lo trataba públicamente de sus afirmaciones nunca presionó sus principios y el llamado de su alma en sus textos se lee todavía hay ideales que merecen el martillo todavía hay un servicio que exige el sacrificio de todo lo que el mundo aprecia y esto es precisamente el servicio de los maestros para el progreso del otro el camino de Bruno podría compararse al del bodhisattva que no busca solo la sanación individual sino la colectiva a él lo motivaron la compasión y el compromiso con la religión de la verdad Bruno se identificaba a sí mismo como despertador de almas adolescidas HPV dedica fragmentos de Isis sin velo y escritos recolectados a difundir y explicar sus ideas Annie Besant lo admiraba profundamente y escribió extensamente sobre él lo llamaba el apóstol de la teosofía incluso se dice que ella fue la reencarnación de Bruno bueno eso no lo sabemos con exactitud pero lo que sí podemos afirmar es que el mensaje que Bruno proclamó en el siglo XVI resuena aún hoy en el mundo del siglo XXI él llevó al mundo occidental de su época el mensaje de la teosofía es esta actitud de Bruno la que debemos recordar en nuestro día a día hoy en este día de ayer en el que se cumplen 421 años de su muerte física sus ideas siguen vigentes y son relevantes volver a ellas deben hacernos pensar en nuestro propósito como estudiantes de teosofía y en cómo hacer que el Dharma de la sociedad teosófica se cumpla la sociedad teosófica es un centro de difusión de la sabiduría eterna debe combatir la intolerancia el dogmatismo la superstición y el fundamentalismo que fueron que son y que serán siempre los obstáculos para el progreso interno del hombre y por lo tanto de la humanidad en el día de hallar centro vibrante de nuestra amada sociedad teosófica recordemos que es desde la actitud de una mente abierta un corazón puro y un intelecto despierto que podemos transformar nuestra vida que debemos posicionarnos como defensores de aquellos injustamente atacados y que una comprensión profunda de los principios es fundamental para mantener como lo hizo Bruno hasta el último instante de su vida una enética declaración de los principios concluiré con sus palabras no importa cuán oscura sea la noche espera el alba regocíjate y mantente íntegro devuelve amor por amor brindamosle honor a esas palabras haciendo de la nuestra una vida íntegra y de servicio una vida de férrea declaración de principios namaste gracias hola a todos los hermanos de la sección española es un gusto poder compartir unas palabras con ustedes en este día especial para los miembros de la sociedad teosófica que es el día de la diar el día diar se comenzó a conmemorar para recordar al coronel Olcott y después también hay otros hechos que sucedieron además de la muerte de Olcott un 17 de febrero que también se pueden adicionar a nuestra conmemoración en el día de adiar creo que lo que parte de lo que podemos recordar en este día es el trabajo de Olcott en generar una organización que puede contener a la teosofía y que puede traer la teosofía a las distintas personas porque sin la organización de la sociedad teosófica probablemente las enseñanzas se hubieran perdido entre todo el ruido digamos de distintas enseñanzas que existen así que la sociedad teosófica tiene una gran función en el mundo de traer estas enseñanzas a las personas y para eso tenemos que tratar de ver cómo hacer la sociedad teosófica lo más efectiva posible cuando Olcott fundó junto con Blavatsky esta institución cuando empezó a diseñar cómo generar cómo organizar la sociedad en su mente estaba la idea de generar un sistema de educación pública en temas espirituales que esto no era algo muy común en esa época y lo hizo de un modo muy efectivo a través de la creación de estas ramas donde la gente se congrega y estudia sobre la teosofía y creo que nuestro papel ahora después de 145 años de la fundación de la sociedad nuestro papel es ver cómo las ramas pueden ser más y más efectivas ver cómo las ramas se pueden convertir no sólo en centros de estudio de las enseñanzas teosóficas sino también en centros donde la gente que viene puede encontrar una ayuda en conexión a cómo vivir la vida espiritual en el mundo actual que no que las ramas no sean sólo un lugar donde aprendemos las enseñanzas teosóficas sino donde aprendemos a aplicar las enseñanzas teosóficas en nuestra vida todos nosotros estamos tratando de hacer esto y el charlar sobre cómo lo hacemos es muy útil es muy útil porque podemos aprender de cada uno y la gente nueva que ingresa a la sociedad si ingresa en un grupo que está comprometido con el estudio y la práctica de la teosofía va a poder descubrir el valor inigualable que la sociedad teosófica con sus enseñanzas tan profundas es así que bueno un abrazo para todos y los mejores deseos para este nuevo año un abrazo un abrazo Muchísimas gracias Ramón estoy realmente impresionada por este montaje un 10 pero con matrícula vamos muchísimas gracias de verdad gracias a todos los que han participado en ello y han enviado los vídeos y ahora nos queda simplemente voy a invitar a los varios presidentes de Rama que no han podido enviar su vídeo y que van a hablar directamente hablar en directo lo único que voy a pedir encarecidamente es que sean breves es decir que no si pueden tomar menos de 3 minutos mucho mejor pero bueno un poquito porque ya llevamos un buen rato la culpa la tiene la pancha ¿quién? ¿quién tiene la culpa? no no estaba hablando de allí sino de mi nieta ah vale 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 entonces esto simplemente conminando a que seáis lo más breves posibles voy a invitar voy a dar la palabra a Carlos Pérez que es el presidente de Rama Esperia en Madrid para empezar Carlos vale muchas gracias Ángeles y un gusto estar en esta reunión con todos vosotros y yo lo que quería es resaltar fundamentalmente la figura de Olcott obviamente no hacer una biografía que no corresponde ni tenemos el tiempo para ello sino simplemente rescatar unas pocas cosas Olcott era un americano el americano cuando ellos fueron a la India y establecieron contacto con Sine con Hume y con toda esta gente que luego ellos establecieron correspondencia con los maestros ellos de alguna manera lo veían a Olcott como lo veía un inglés en aquel entonces a un americano y aún hoy todavía un poco como una persona sin estilo así demasiado campechano y que no era como muy válido para estar al frente de este movimiento y que no querían que estuviera de intermediario de alguna manera entonces ellos querían montar algo así un poco aparte y el el maestro el maestro Moria en ese entonces en una de sus cartas a Sine lo defendió diciendo lo siguiente esto está extraído con muy buen criterio Katherine Bici en meditaciones diarias lo puso en la meditación justamente en el día de hoy y dice así si él el Henry St. Olcott es ignorante en muchas cosas ignorante entre comillas dice muchas cosas también lo son sus acusadores y la razón de que él todavía no haya sido iniciado es muy clara hasta ahora él ha preferido el bien de los muchos a su propio beneficio personal ha renunciado a las ventajas que derivan del discipulado constante quienes a él se dedican a fin de trabajar por otros estos son los que ahora se vuelven contra él y esto es algo muy destacable de Olcott que bueno cometió algunos errores como todos cometemos por supuesto por la vida pero él tenía un valor fundamental que era el compromiso y no sólo el compromiso con la sociedad que él había ayudado a crear a fundar sino con porque es fácil decir bueno como la sociedad era una hija suya una criatura suya pues entonces él estaba muy comprometido con eso hasta el fin de sus días pero no él además vio por ejemplo su labor en Ceylan en Sri Lanka en la actual Sri Lanka con la con el la recuperación del budismo fue extraordinaria en Sri Lanka yo me quedé asombrado cuando vi en la web de la de la embajada de Sri Lanka en Estados Unidos que hablaban de americanos notables que habían ayudado al país y a Olcott le daban un un valor fundamental un valor importantísimo y de hecho Olcott tiene una estatua en frente de la estación de tren en la capital de Sri Lanka en Colombo entonces eso ¿por qué? porque él en este caso no era una labor especial de la sociedad sino que él vio que él era necesario recuperar la filosofía y los valores del budismo en donde estaban siendo sepultados por la digamos por la cultura inglesa que estaba en ese momento dominando Sri Lanka y esto lo que nos trae solamente es recordar que el compromiso es extraordinariamente importante quería recordar también a los a todos aquellos miembros que han trabajado extraordinariamente con ese compromiso y que han fallecido que nos han dejado tanto aquellos que nos han sido cercanos como aquellos que no hemos conocido y que estuvieron antes que nosotros y que hicieron posible que nosotros estuviéramos aquí y que ese compromiso creo que es muy importante recordarlo hoy en día y renovarlo porque todos realmente tenemos una misión una labor que hacer no solamente es bueno tenerla presente para decir bueno aquí está sí aquí estoy yo estudio hago lo que puedo y tal sino que hay va más allá va más allá porque representa un compromiso a través de nuestra vida y a través de nuestra actividad para toda la sociedad y y por el bien no solamente de la humanidad sino por el bien de toda la vida porque también hay muchos seres que sufren del reino animal que también tienen no tienen quien lo defienda y con esto gracias ángeles y gracias a todos muchísimas gracias carlos vamos a darle la palabra a maría luisa presidenta de la rama racocci en madrid maría luisa tienes la palabra sí bueno desde la rama racocci le saludo y nos alegra formar parte de esta familia teosófica hoy quisiera levantar la antorcha del pensamiento de krishnamurti rememoramos en este día la labor de los que nos precedieron que como faros cumplieron con la misión de ayudar al despertar de la conciencia de la humanidad liberar al hombre de sus perjuicios de sus ideas preconcebidas de las creencias y dogmas que nos atenazan señalo de manera concreta la influencia de las ideas grupo que a través de la prensa la religión la ideología política y social condicionan nuestra libertad krishnamurti nos invita al cuestionamiento permanente y afirma la enseñanza no tiene valor hasta que uno mismo la redescubre por lo que es necesario tener una actitud de reflexión e investigación gracias muchísimas gracias María Luisa vamos a dar la palabra a Clarisa presidenta de la Rama Bhakti de Terrassa hola buenas tardes buenos días a todos yo cuando llegué a la sociedad teosófica conocía la teosofía anteriormente pero de pronto empecé a conocer algo de la vida de todas estas personas que habían fundado la sociedad teosófica y cada vez que me llegaba el escrito la información mi agradecimiento era más grande más grande encreciendo esto ha sido así en todo momento a lo largo de todos estos años ha ido encreciendo el agradecimiento y la admiración por todo el trabajo que hicieron sin el cual yo no estaría aquí pero seguramente ninguno de nosotros causalmente ayer por la mañana estaba leyendo un escrito de la condesa de Wachmeister que me había llegado de uno de nuestros compañeros era sobre el trabajo la compañía los días que pasaron los meses que pasaron junto a HPV cómo la ayudó etcétera y cómo se estaba realizando el trabajo estaba yo tan emocionada lo confieso así que de mi interior que de mi interior solo podía surgir si ella lo hizo clarisa adelante y agradeciendo como en una especie de sentimiento paradójico por un lado la compasión por todo el sufrimiento que esta pandemia está causando y por otro lado el inmenso agradecimiento de la oportunidad que nos está dando es paradójico pero a la vez están los dos gracias porque yo he tenido la oportunidad y estoy teniendo la oportunidad de conoceros a todos vosotros durante todos estos meses de contactar de poder compartir el aprendizaje de esta teosofía y hasta donde la vida me dé fuerzas muchísimas gracias clarisa nos has puesto a todos al borde de no sé qué porque bueno vamos a hacer acopio de compasión y simpatía muchas gracias clarisa de verdad de corazón vamos a dar la palabra a Nuria Carbonell que es la presidenta de la rama Bilbao a ver si puedes hablar ahora tú sí sí puedes que no se te rompa la voz quiero decir sí voy a poder bueno pues muchas gracias por invitarme en nombre de la rama Bilbao a la que pertenezco a compartir estos momentos con todos vosotros para la celebración del día de a día se ha dicho prácticamente todo y solamente voy a hablar dos cosas una hacer mención a Giordano Bruno no como biografía sino que como ejemplo que como describe la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina hizo una enérgica declaración de principios aunque eso le costara que quemaran su cuerpo físico en la hoguera no tenemos que olvidarnos que vivió en el 1600 no es el 2000 2020 con la inquisición y así todo por encima de todo mantuvo sus principios y su voluntad y por otra parte también pues hacer una mención de la oportunidad que nos da este día de conectarnos todas las ramas con Adiar se crea en los centros en los templos en las casas a lo largo de todas las actividades que se llevan a cabo por ejemplo en Adiar pues las meditaciones las celebraciones la estancia de seres que han que han estado allí se va se crea un ambiente se crea como una atmósfera que rodea esto que como han dicho es diferencia lo que es Adiar de lo que es la ciudad o sea es como si fuera un ambiente y esta vibración a lo largo del día de hoy parece como si hubiese recorrido como un eco a lo largo de todas las ciudades rodeando todo el planeta y entonces yo quisiera que esa vibración de gratitud de paz y de fraternidad pues se quedara en nuestros corazones que así sea y que cada uno cumpla su parte gracias muchísimas gracias Noria tenemos al presidente de la rama viveca pera que está por aquí no le veo estás hola estoy aquí ¿se oye? vale se oye pera antes de que empieces a hablar calcula los tres minutos exactos por favor sí bueno solamente recordaros que los maestros fundaron la sociedad teosófica y para ello tuvieron que pedir permiso también a sus jefes porque ellos aún siendo grandes adeptos tienen sus jefes al Mahachohan y le tuvieron que pedir permiso y el Mahachohan les puso la condición de que la sociedad teosófica fuera un centro de fraternidad universal esa fue la primera condición una asociación que alcance al mundo entero y los fundadores lo que han hecho es sembrar semillas han sembrado semillas y han encontrado una tierra fértil en donde ha crecido un gran árbol que ha abarcado todo el mundo actualmente la teosofía está en toda la humanidad en todo el mundo y se siguen sembrando semillas las semillas de la fraternidad de la verdad y de la sabiduría divina y nosotros tenemos que regar y alimentar y hacer crecer con vigor y con fuerza esas semillas de sabiduría divina y os os invito a todos a que tengáis fuerza devoción y buena voluntad para continuar al servicio de ellos al servicio de los maestros gracias a todos namasté muchísimas gracias espera tenemos la representación de Rama Alicante pero se me ha pedido no no darle la palabra ella quiere simplemente está con nosotros y envía los saludos más profundos de su corazón Mari Carmen que está mandando un beso ahora entonces hemos hecho el repaso creo que no me dejo ninguna rama a menos que tengamos a Ramarjuna presente pero creo que el presidente de Ramarjuna no se ha conectado todavía vamos a darle la palabra a los secretarios de grupo de estudio que quieran hablar entonces invitaría a Julio Hernáez si quiere decir algunas palabras muy breves buenas noches buenos días buenas tardes para todos los que estamos yo solamente quería recordar una una expresión que yo la empleo muy pocas veces para decir que ha sido un honor el haber contactado con vosotros con los que estáis y con los que no estáis pero ha sido un honor tan grande tan grande que me emociono cuando lo digo pero porque yo creo que eso que decimos a veces de que hay que hacer de la teosofía una práctica real en a los pies del maestro ahora mismo cuando estaba repasándolo dice así pues no basta con escuchar las palabras del maestro tenéis que hacer lo que él dice atendiendo cada palabra aprovechando cada indicación si pasáis por alto una indicación si omitís una palabra esta se pierde para siempre porque él no las repite creo que es una síntesis prácticamente de eso de que la teosofía tiene que ser algo vivo en nosotros algo para poder practicar porque si la teosofía es algo que está en un libro y no podemos practicarlo entonces no sirve para nada feliz día de adiar para todos gracias gracias julio feliz día de adiar para todos vamos a darle la palabra a Elena Piles secretaria del grupo de estudios Gina Jadasa de Valencia hola buenas hola Elena hola toda tuya la palabra yo quería mencionar un extracto que escribió Anibesan que está recogido en la revista Sofía de la sociedad teosófica en Chile en el número 2 del año 2016 bueno quería mencionar los dos últimos párrafos pero por la brevedad del tiempo del que disponemos pues voy a repetir las frases con las que termina que en las que dice de este modo de este modo se refiere a haciendo posible el primer objetivo de la sociedad fortaleceremos el tejido que formamos entre todos alrededor de este planeta que compartimos como nuestra casa común y contribuiremos certeramente a aliviar aunque sea solo un poco el sufrimiento del mundo a mí me ha impactado la última frase lo de contribuiremos certeramente a aliviar aunque sea solo un poco el sufrimiento del mundo yo añadiría que nos invita nos está invitando a atravesar los velos de lo peor que nosotros hemos generado en nuestra vida porque es la única forma de poder llegar a lo mejor que es lo que somos verdaderamente y en el retorno a casa debemos desatar todos los modos los nudos que hemos hecho para poder avanzar esta vida espiritual que es el mayor de los regalos la mayoría de las veces la tenemos que transitar en soledad y es en estas ocasiones cuando recordamos que somos uno entonces este compromiso interno solo tiene sentido si lo enfrentamos con esta misma gratitud y actitud de celebración que mostramos hoy solo así todo cobra sentido pues recordamos lo que os acabo de decir que a pesar de la distancia física somos uno todos y bueno desde el grupo Ginarajadasa de Valencia os damos las gracias por hacernos recordar que somos uno gratis feliz día de ayer feliz día de ayer Elena muchísimas gracias por tus palabras que son muy inspiradoras nos queda Luis Masdeu que es el secretario del grupo de estudios Loto Azul de Málaga hola buena buenos días buenas noches buenas tardes ya nos haremos poco más se puede decir a todas las maravillosas palabras que se han comentado aquí simplemente sumarnos a ese agradecimiento y comentar que de adiar me ha gustado mucho una definición que ha dado Michael Gómez en la conexión que se ha hecho internacional de hoy que decía que adiar para él era un símbolo era con todo lo que implica ser un símbolo decía que era una conexión entre lo interior y lo exterior un punto energético de expansión de la conciencia yo creo que ya con esas palabras ya no no se puede decir más además recordar en un día tan tan importante como este al bueno de Olcott como decía HBB a Liz Bitter a Grisnamurti o a Jordano Bruno es que no podemos pedir más muchas muchas gracias a todos muchas gracias Luis creo que no he olvidado a nadie llegamos al final de esta reunión tan entrañable y tan emotiva para todos quiero dar las gracias a todos los que habéis estado aquí especialmente a Isis que no puedo ver ahora en mi pantalla pero que seguramente veré en un momentito y a todos aquellos que habéis contribuido desde América de las secciones americanas a esta celebración del mundo hispano porque no solo ha sido de la sección española sino que ha sido del mundo hispano reforzando ese lazo de unión y esa certeza esa seguridad de que todos somos uno aunque estemos repartidos por toda la faz del planeta así que por mi parte nada más que añadir excepto el agradecimiento y había dos peticiones de palabras le he prometido a Miguel no podemos dudar de que la existencia de la sociedad teosófica y de adiar son la expresión del amor de los grandes seres hacia la humanidad y para la evolución de la consciencia humana hacia sus destinos universales así pues como corresponsables como eslabones vivos y al sentirnos en su presencia es preciso realizar un trabajo interno de manera consciente responsable y constante por el bien de la humanidad hay una gran belleza en el autodescubrimiento y en su valor práctico en el trabajo de transmutación y en la capacidad y en la calidad del servicio fraterno no es de otra manera que podemos honrar los esfuerzos y la entrega de nuestros instructores y fundadores seamos conscientes y seamos también benditos por ese trabajo que nuestra intuición nos puede ir dando feliz día a todos Muchísimas gracias Miguel entonces gracias a todos os invito a que cerremos este acto pronunciando el mantra de la unidad Me gustaría agradecer también la oportunidad de participar de participar de este evento y podamos todos juntos trabajar por la teosofía en el mundo y si el idioma nos une seguimos adelante Muchas gracias Ángels por invitarnos para esta celebración Muchísimas gracias Isis disculpa porque es que como no te veía porque estabas tan calladita en la pantalla entonces ya iba yo directa al mantra de la unidad Quiero agradecer a la FTI realmente su participación porque en este tiempo de reclusión que hemos tenido obligatorio nos hemos descubierto los unos a los otros y los hemos ido tejiendo de una manera más estrecha esos lazos que estaban pero que ahora realmente han salido fortalecidos así que el poder es nuestro Isis el micrófono Estaban los lazos pero ahora son semanales exacto exacto muy bien pues si os parece vamos a recitar el mantra de la unidad os pido que apaguéis los micrófonos cada uno que lo diga pero en su desde su ventanita vale así que o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada ser o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es por tanto también uno con todo lo demás Shanti 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 muchísimas gracias y hasta el año que viene para esta celebración pero entre medio nos vamos a ir viendo muchas veces hermanos